Voy a cantarle un corrido En la colonia Lombardo Él es conocido como el Mickey Mouse Cuantas cosas en su infancia Muchas las hazañas que él puede contar Se ha librado de la muerte Y unas cicatrices para comprobar Que la vida no es un juego Y que cualquier pendejo te puede atrasar Quemándose la cabeza Y tirando mal viento siempre lo verán Subiéndole a la bocina Escuchando a Chalino se ponía a pistear Bucanace la dieciocho Pero en verdad sabía Protonayán Como todo buen cebada Soy enamorado al igual que mi apá Varias me cierran el ojo Pero yo soy bueno para despistar Tengo varias capillitas Pero la faldua es mi catedral Tengo muy buenos amigos Como el chamuquio que al cien siempre está Pero sin duda mis hijos Son lo más sagrado Puedo demostrar Que el que se meta conmigo Con mi familia Ha de pagar Pocoribaba o el saucito Uno es mi ranchito Y el otro es mi hogar Recuerdo bien esos tiempos Estando en las bolsonas Y bajo mi apá Se lo sigo y lo repito Yo soy conocido Como el Mickey Mouse Ahí quedamos complaciéndole ¡Gracias! 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 ¡Gracias!